La belleza de la ciudad renueva a sus representantes. Sheila Gutiérrez y Alonso Trujillo son los nuevos Miss y Mister Fiestas Patronales de Melilla para este año 2016. Este sábado ha tenido lugar en el Auditorium Carvajal este certamen de belleza que consiguió llenar las gradas de familiares, amigos y melillenses en general, que totalmente entregados deseaban conocer el nombre de los ganadores. La gala comenzó con la actuación del ballet Colores, que estuvo amenizando las pausas entre pase y pase a ritmo de flamenco. Los candidatos desfilaron una primera vez con vaporosas ropas blancas y en un segundo pase chicos y chicas se pusieron traje de baño. Por último ellos salieron para el desfile de gala en chaqué y ellas con trajes de flamenca diseñados por el organizador Manolo Martín. Tras hora y media de gala se dieron a conocer los nombres de los ganadores de los premios. David Morelli fue elegido Mister Redes Sociales y Mister Elegancia y Fernando Mohan Mister Simpatía. Entre las chicas este premio se lo llevó María Negro. Mis redes sociales fue Lidia Andújar y Miss Elegancia Sheila Gutiérrez. Las votaciones para escoger a Miss y Mister Fiestas Patronales se realizaron por primera vez en directo y el público pudo escuchar los votos que recibían cada uno de los candidatos. En la sección masculina el premio estuvo muy reñido entre Alonso Trujillo y David Morelli, que finalmente quedaron como Mister y primer caballero de honor respectivamente. El segundo caballero de honor fue Dris Dris. Entre las chicas la votación fue más clara y Sheila Gutiérrez se alzó con el título de Miss, con Gloria Sánchez como primera dama y Barino Ruiz como segunda. La noche terminó con la coronación por parte de los antiguos Mister y Miss Melilla, Patricia Lara y Mario Fernández, que decían adiós a su reinado para dar paso a sus sustitutos. Gracias. 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 Gracias.